Apoyo del Ayuntamiento de Tlaxcala, vamos a estar en el Zócalo a partir de las 10 de la mañana. También a estos jóvenes que se registraron van a ser alrededor de 150 a 200, van a ser acreedores a una terminal CLIP. Esta es una actividad que hacemos con el apoyo de Secretaría de Desarrollo Económico, se les va a dar totalmente gratuita para que puedan cobrar con terminales sus comercios. En el mes 7 tenemos una inauguración de una convocatoria que creemos que va a tener muy buenos resultados. Esta convocatoria se llama Juventud al Volante, Juventud Responsable, la cual se hizo en coordinación con Secretaría de Movilidad y Transporte y Secretaría de Finanzas. El objetivo de esta convocatoria es ofertarle el 50% de descuento a todos los jóvenes de 18 a 30 años que quieran sacar su licencia de conducción.